muy buenas tardes mis amigos aventureros hoy día nos encontramos en la ciudad de jacone prefectura de kanagawa hemos venido hoy día a dar un paseíto en barco nuestro barco pirata este es el parque nacional de jacone más conocido como el lago ashe hoy día el clima si está bonita porque los dos últimos días ha estado lloviendo miren la parte de atrás se me viene el monte de fuji así que vamos hoy día a pasear en la ciudad de jacone la parte de arriba por aquí hay un teleférico que se sube en la parte de allá del volcán de más conocido como el volcán de los huevos negros no sé si nos va a dar tiempo de subir pero hoy día hemos venido a dar un paseo en el barco jacone es considerado la ciudad de los oncenes más conocido como de las aguas termales así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy están los patitos que también alquiler los patitos y te vas a pasear por todo el lago no podía un día tranquilo ya la mayoría de gente ya está regresando a sus ciudades el golden week pero nosotros seguimos paseando por la ciudad de bueno ahora estamos en la prefectura de kanagawa ahí está el barco pirata vamos a ir a comprar las entradas bueno acá vamos a comprar las entradas hay tres opciones el punto 1 punto 2 punto 3 así que hemos recogido el punto 3 un ida y vuelta y si vamos a poder subir a la ciudad de los huevos como les había comentado la entrada cuesta 1200 yenes casi 12 dólares niños 600 yenes 6 dólares y todo el seto paquete y vuelta casi 40 dólares esos son los pesos one way nida y vuelta 2200 y 5 agarramos el tour completo 4000 yenes esos son los puntos que vamos a ir el punto 1 después el punto 2 y el punto 3 en este lugar también puedes alquilar patitos para pasear que la veía como todavía no es nuestro horario para subir al barco vamos a aprovechar para subir a los patitos cuatro personas media hora dos mil yenes así que vamos a pasear a los patitos vamos a subir el patito a pasear por el lago vamos a hacer hasta aquí hasta aquí hasta aquí nuestro barco todavía sale a las mediodía todavía son las 11 y 40 así que vamos a aprovechar y subir a los patitos 5 4 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 bueno ahora sí nos tocó nuestro turno así que nos vamos a pasear en el barco pirata ahí están los dos barcos vamos a pasear por el agua chinoco el más grande de la ciudad de Japonia vamos a subir al barco, al barco pirata hay baño, hay cafetería hay elevador también acá, si quieren subir al segundo piso arriba vamos vamos palmitos acá son decorados así que nos vamos a pasear en el barco, ahorita el pirata a pasear por el lago ahí está el capitán y nos vamos ahí está el capitán así que nos vamos a pasear por el lago a Shinoken uno de los lagos más grandes de acá de la región de Hakone después vamos a subir acá al teleférico esa parte de acá allá está el Fujisan se ve la puntita del Fujisan está poco nublado pero da para ver el Fujisan la gente dejaron se va a hacer вся se su Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye bye. 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 Bye bye.